Atentos, nueva modalidad de robo virtual en Colombia. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Hola que tal amigos, bienvenidos en esta nueva entrega. Les comento y les comparto esta nueva modalidad de robo en Colombia utilizando la mensajería instantánea, mensajes de texto y aplicaciones de entidades bancarias. No se desconecten del video y espero que lo compartan. ¡Bienvenidos! Y bien, como es un canal también de tecnología, en Colombia hay un refrán que dice Soldado advertido vale por dos. Y es por eso que a manera de advertencia y para que lo compartan, porque la delincuencia y la ciberdelincuencia ha evolucionado. Eso ya quedó atrás ese cuentico de la famosa llamada millonaria. Aparentemente le llegaba un mensaje de texto diciendo que ganaste, no sé, un vehículo, un viaje y para eso había que hacer una transferencia bancaria o una consignación, una recarga a celular. Eso ya quedó en el pasado. Ahora utilizan el mismo lenguaje y el léxico y eso es lo que, para que escuchen, utilizan conceptos y leyes colombianas para crear aparentemente una confianza, en este caso en el incauto, en el cliente, en el usuario. Y el cliente accede a entregar la información, supuestamente para hacer la activación de seguridad de las entidades bancarias y utilizando la app, en este caso la app del banco BBVA. No se desconecten del video. ¡Veamos! Hola, buenas tardes. Estoy comunicada con la señora María. Sí, con ella. Un gusto, señora María. Mi nombre es Daniela Sánchez. Soy asesora ejecutiva del área de seguridad del banco BBVA. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Atentos. Este es el mensaje con el que te vuelve al ladrón. Hace como lo oyen. Muy bien, gracias. Me alegra mucho, señora María. El motivo de mi llamada el día de hoy es activar la seguridad bancaria para los productos financieros que actualmente está manejando con nuestro banco, indicándole que esto es totalmente gratis, no le va a generar ningún tipo de costo. Directamente es una modificación que se le está generando a la mensajería de texto, a los mensajes informativos que normalmente el sistema le genera al finalizar su plantación. Y ahora en adelante, este mensaje va a empezar a llegar en tiempo real, dándole la opción a usted siempre de aceptar o rechazar todas sus plantaciones por medio de este mensaje de texto y así evitar ser víctima de hackeo, suplantación y robo de los productos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Señora María, ¿hasta el momento la información brindada es clara o tiene algún tipo de pregunta, duda o inquietud? Está hablando como en el segundo plano, está como verificando con alguien o está llamando a alguna entidad bancaria. Está hablando en el segundo plano, verificando o conversando con alguien más. Veamos. De acuerdo, para poder proceder a realizar esta activación de seguridad, el código de nuestra banca le hace el envío de un mensaje de texto desde nuestro único remitente autorizado, que es el 85297. 85297, pero ahorita la operadora va a cambiar de número. Veamos. ¿Dónde le va a indicar esta activación? Es un código de ocho dígitos, el cual en el momento en el que les llegue están amables y me lo indica de dos en dos, con voz clara, ¿de acuerdo? Ahí se queda callada, hay una interrupción de la comunicación. Señora María, ¿sigue en línea? Sí, correcto. De acuerdo, señora María, el sistema, antes de generar este mensaje con el código de activación, lo que va directamente es generar el mensaje de prueba. El mensaje de prueba le va a llegar reflejado el remitente 865117, para que usted vaya conociendo cómo ya ordena delante el sistema le va a generar los mensajes de texto. Permítame, por favor, en este momento le voy a dar la orden al sistema para que le haga el envío del mensaje. Ahí veamos y le llega aparentemente un mensaje de texto. Señora María, que eso es por su amable, espera en línea. A continuación llega el dichoso mensaje, el cual efectivamente es enviado directamente, supuestamente desde la plataforma del banco BBVA, al usuario, en ese caso a María. En este momento el sistema me acaba de indicar que efectivamente ya le hizo el envío de los mensajes de texto a su línea celular. ¿Podría verificar en la mensajería el teléfono, por favor? Sí. ¿De acuerdo? ¿Ya le generaron? Es como un mensaje de advertencia, ¿ok? Cualquier movimiento, cualquier logueo, y eso depende de cada entidad bancaria, hace un registro o una notificación en mensaje de texto. Ahora es el remitente 85117. Continuación llega el segundo mensaje con el que lo robarán. Aló, ya llegó. De acuerdo, señora María, ¿sería tan amable me indicar, por favor, este código de activación de dos en dos con voz clara y fuerte? 39. Sí, señora. 95. Sí. 66. Sí, señora. Usted está siendo timado con un cuento que concuerda. Está confiado y entrega el código a pesar de la advertencia del mensaje de texto del banco, de la entidad bancaria. Sí, de acuerdo. En este momento el sistema está realizando la debida validación de este código. En el momento en el que el sistema acoja correctamente este código, lo que va a hacer es que va a reconocer que esta va a ser la línea celular, a la cual se le va a realizar la modificación directamente a la mensajería de texto, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Cuando dicen de acuerdo es porque hay algo oscuro detrás. Tienen un libreto hasta bien o mal estructurado. Veamos. Hasta comienza a desconfiar porque dicen... El ladrón logró parcialmente su cometido. Ha cambiado la terminal de su aplicación BBVA. Ahora tiene acceso a sus productos. Señora María, le recuerdo que está ya más grabada y monitoreada por efectos de calidad y seguridad, tanto suya como la de nuestra entidad bancaria, de acuerdo a la ley 581 del 2012, ley de protección de actos personales. Oígalo bien, utiliza a nombre de las leyes colombianas términos jurídicos para darle un poquito de confianza al cliente. Veamos. En este momento el sistema acoja correctamente el código. Lo que en este momento el sistema va a empezar a hacer es que me va a empezar a arrojar en forma de lista los productos los cuales van a quedar acudijados bajo la activación, de acuerdo. Sí. Permítame, por favor. Llega un tercer mensaje con el que el banco advierte del cambio al terminal. En ese caso el cambio de teléfono. Dice, asignaste con éxito una nueva clave de ingreso a BBVA móvil. Si no eres tú quien hizo el cambio, ahí le hace la advertencia. Si no eres tú, le hay que comunicarse a un número. Ahí está la advertencia clara. Señora María, gracias por su amable, espera en línea. En este momento el sistema me acaba de arrojar que los productos que van a quedar acogidos bajo la activación es directamente su cuenta de ahorro y su visa de ahorro, de acuerdo. Ok. En este momento el sistema me envía al último paso que es el espacio de validación de la titularidad. Vamos a realizar este último por medio del sistema de autorespuesta. ¿Conoces este sistema? No. De acuerdo, le voy a explicar en qué consiste. El sistema lo que hace es acoger toda la información en forma de tonos telefónicos y por seguridad lo único que nos arroja en la pantalla son asperiscos y esto es audible en forma de tonos. Por lo tanto, si la información ingresada es correcta, el sistema me va a arrojar un OK en color verde o por lo contrario el sistema arrojará datos ingresados incorrectamente. Después de esto el sistema va a arrojar un número erradicado, que es el número correspondiente de esta modificación. Es muy importante, señora María, que tome nuestra deserradicado, ¿de acuerdo? Cada vez la señora me imagino que está hablando con el banco, dice, nos fue difícil comunicarnos con el banco a pesar de la época de cuarentena. En Colombia las líneas estaban colapsadas. Yo les presento el porto en este momento, nos vamos a dirigir al teclado numérico de su celular. En el momento en el que estemos ubicados en este teclado, vamos a agitar cualquier tecla, la que ustedes seen, que ustedes seen, que ustedes seen, para regresar el anclaje de la línea con el sistema, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, y repiten demasiado de acuerdo. Ahí las cosas van mal y ojo, no caiga. De acuerdo. De acuerdo, entonces cuando nos ubicamos en el teclado y vamos a agitar cualquier teclado, y se vamos a agitar cualquier teclado, por favor. Ya nos ubicamos en el teclado, señora María. Aló. Aló, señora María, ya nos ubicamos en el teclado. No, no. De acuerdo, entonces... Por favor, díganos a agitar. Ahí la señora María ya estaba ya desconfiada, ya no quería digitar ningún número ni nada de eso. Y en el caso de María, como lo vieron, ya tuvieron un paso, un pie, pero no el otro pie. Ya tuvieron un paso y es que ya pudieron acceder como a la app, pero necesitaban otros datos de autenticación. Y es por eso que requería la audiorrespuesta, la línea de audiorrespuesta, y ahí ya se cortó la llamada. Veamos. ¿Ya la digitamos? Trabajamos para mejorar nuestro servicio. Bien, amigos, esperamos que les haya gustado este video. Las recomendaciones. Uno, si repiten el mismo lenguaje. Si creen que están hablando, como se dice en Colombia, libreteado, hay que desconfiar y colgamos. No cuesta nada. Segundo, si nos piden algún dato personal, nosotros le decimos, ustedes tienen los datos, revisen, por favor. Y tercero, un llamado a atención a la superintendencia bancaria. Estoy en Colombia para que revisen todos los procesos de tercerización, porque quizás esas personas que trabajaron en estos call centers tengan base de datos y eso es perjudicial para el usuario. Mi nombre es John Chivota. Y reitero, compartan este video, like, share y ya lo saben, se suscriben ahí en arroba al aire, John. Síguelo en redes sociales, arroba al aire, John.